¡Hola niños! ¡Muy bienvenidos! Hoy miércoles 21 de abril del año 2021 fui nuevamente por la biblioteca del colegio y adivinen qué, encontré un montón de cuentos para ustedes Quise escoger alguno y encontré uno fantástico uno que cuenta la historia de Juan Juan estuvo nueve meses en la barriguita de su mamá ¿Y quieren saber qué pasó? Muy bien, siéntense, empieza el cuento Estoy Creciendo